¡Señoras y señores! ¡Es un placer presentarles lo más reciente que ha parido el llano Colombo Venezolano! He aquí un trabajo audiovisual hecho para mostrar al mundo el talante, las costumbres, las faenas que ejecutan, que viven día a día nuestras mujeres llaneras. Y para mostrarlo bien tenemos tres mujeres criollas de casta, de fundamento, que con orgullo han puesto muy en alto el canto y las faenas de la mujer criolla. Ellas son del Estado Cogedes, la bauleña Maricruz Cisneros, la criolla guayanesa, oriunda del vecindario Batahey, Francelín Cazañas, y de la dinastía matanegrera del Estado Marinas, del vecindario camachero Nayib Quintero. Las tres conforman un elenco único, son la soga, la gasa y la chispa. Y vienen marcadas y arreviatadas con el hierro del tigrito de Matanegra, bajo el sello folclórico, representativo y emblemático de Gabriel Montoya, el llaneraso. La soga, gasa y la chispa, sabaneras y criollitas, ya metías en la palestra.